La profesora Alexia Caldera, su nombre artístico, Amar Belidance, presenta una hermosa puesta en escena que evoca el viaje de las hondinas en el mar. Fantasia Árabe del gran músico Issam Houchan, acompañada de su ballet Raksal Amar, en representación al estudio de baile Alex Lemos. La profesora Alex Lemos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!